Queremos resolver la ecuación radical dada. Observe cómo nuestra ecuación contiene una raíz cuadrada y, por lo tanto, resolveremos la ecuación usando los pasos que se muestran a continuación para resolver ecuaciones con un radical. El primer paso es aislar el radical en un lado de la ecuación. Y observe, para nuestra ecuación, la raíz cuadrada ya está aislada en el lado izquierdo de la ecuación. En el paso 2, elevamos ambos lados de la ecuación al poder del índice. Y nuevamente, debido a que tenemos una raíz cuadrada, comenzaremos cuadrando ambos lados de la ecuación. Entonces la ecuación dada es la raíz cuadrada de la cantidad 8x al cuadrado más 18x. Es igual a la cantidad 4x más 9. Y ahora cuadraremos ambos lados de la ecuación. Observe cómo cuadramos ambos lados de la ecuación, no cuadramos cada término. En el lado izquierdo, la cuadratura deshace la raíz cuadrada. El lado izquierdo se simplifica muy bien a 8x al cuadrado más 18x. En el lado derecho tendremos que cuadrar la cantidad 4x más 9. Entonces tendremos dos factores de 4x más 9 y luego multiplicamos, tendremos cuatro productos. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 8x al cuadrado más 18x es igual a 4x por 4x es 16x al cuadrado. Y luego más 4 veces x 9, eso es 36x. Más 9 veces 4x, eso es más 36x. Y luego más 9 por 9, que es 81. Combinemos los términos similares en el lado derecho. Entonces tenemos 8x al cuadrado más 18x. Es igual a 16x al cuadrado, y luego 36x más 36x. Es 72x, entonces más 72x más 81. Debido a que tenemos una ecuación cuadrática, estableceremos la ecuación igual a cero y veremos si podemos resolverla factorizando. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Para establecer la ecuación igual a cero, restemos 8x al cuadrado en ambos lados. Además de restar 18x en ambos lados. Así que simplificando, observe en el lado izquierdo. Solo tenemos cero, entonces tenemos cero igual. 16x al cuadrado menos 8x al cuadrado es 8x al cuadrado. 72x menos 18x es igual a 54x. Entonces más 54x más 81. Y ahora veamos si podemos factorizar al lado derecho. Si factoriza, factorizará en dos factores binomiales. Las primeras posiciones de los factores binomiales. Debe provenir de los factores de 8x al cuadrado. Probemos 4x y 2x. Y los términos en las segundas posiciones deben provenir de los factores de 81. Para que la suma del producto interno, y el producto externo sea igual a 54x. Los factores más obvios para cualquiera serían 9 por 9. Probemos más 9 aquí y más 9 aquí. Entonces el producto interno es 18x. El producto exterior es 36x. Y observe como la suma es 54x. Y por lo tanto, tenemos esto correctamente factorizado. A partir de aquí, este producto es igual a 0. Cuando 4x más 9 es igual a 0, o cuando 2x más 9 es igual a 0. Entonces, resolviendo esta ecuación para x, restaríamos primero 9 en ambos lados, dándonos 4x es igual a 9 negativo. Luego, dividiendo ambos lados entre 4, tenemos x igual a 9 cuartos negativos. O resolviendo x aquí, restamos 9 en ambos lados, dándonos 2x es igual a 9 negativo. Dividiendo ambos lados por 2, tenemos x es igual a 9 mitades negativas. Entonces, a partir de nuestra ecuación, tenemos dos posibles soluciones. Pero a veces, al resolver ecuaciones radicales, lo que creemos que son soluciones, no funcionan en la ecuación original. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que estas soluciones, en realidad, satisface la ecuación original. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Primero verifiquemos que x es igual a 9 cuartos negativos. Así que sustituiremos 9 cuartos negativos en la ecuación original. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 8 veces negativo 9 cuartos al cuadrado más 18 veces negativo 9 cuartos igual a 4 veces negativo 9 cuartos más 9. Así que ahora la pregunta es, ¿el lado izquierdo es igual al lado derecho? Si lo hace, x es igual a 9 cuartos negativos es una solución. Si no es así, esto es lo que se llama una solución extraña. Vamos a evaluar el radicando, o la expresión debajo de la raíz cuadrada, usando la calculadora gráfica. Debajo de la raíz cuadrada tenemos 8 veces 9 cuartos negativos, al cuadrado. Y luego más 18 veces negativo 9 cuartos. Observe cómo tenemos la raíz cuadrada de 0 en el lado izquierdo de la ecuación. En el lado derecho, observe cómo estos dos 4 se simplifican a 1, porque es lo mismo que 4 sobre 1. 4 sobre 4 se simplifica a 1. Entonces, en el lado derecho, tenemos 9 más 9 negativos. Bueno, la raíz cuadrada de 0 es 0. Y negativo 9 más 9 también es 0. Lo que significa que x es igual a cheques negativos de 9 cuartos. Y esa es una solución. Ahora verifiquemos que x es igual a 9 mitades negativas. Entonces, de nuevo, sustituimos 9 mitades negativas por x en la ecuación original. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 8 veces negativo 9 mitades al cuadrado. Más 18 veces negativas 9 mitades. Es igual a 4 veces negativo 9 mitades más 9. De nuevo, ahora mismo, es una pregunta, ¿el lado izquierdo es igual al lado derecho? Nuevamente, simplifiquemos la expresión debajo de la raíz cuadrada usando la calculadora. Si presionamos la segunda entrada, aparece la última entrada y luego podemos editar esta entrada para ahorrar algo de tiempo. La única diferencia es que las 9 cuartas partes negativas son ahora las 9 mitades negativas. Entonces volveremos a la izquierda. Y cambia estos 4 a 2 aquí, que es la primera parte de la raíz cuadrada. Así como al final, aquí. Ahora si presionamos Enter, ahora conocemos la expresión. Debajo de la raíz cuadrada del radicando hay 81. Para el lado izquierdo tenemos la raíz cuadrada de 81. Y en el lado derecho, nuevamente estos 4 es lo mismo que 4 sobre 1, entonces los 4 y los 2 se simplifican. Hay 1, 2 y 2 y 2 2 y 4. Entonces, en el lado derecho tenemos 2 veces 9 negativo, eso es 18 negativo más 9. Bueno, sabemos que la raíz cuadrada de 81 es igual a 9 positivo. Pero en el lado derecho, observe como tenemos 18 negativos más 9, que son 9 negativos. Entonces, porque 9 no es igual a 9 negativos. X es igual a 9 mitades negativas no es una solución y llamamos a esto una solución extraña. Entonces, para nuestra respuesta final, solo ingresamos la solución de 9 cuartos negativos. Nuevamente, las 9 mitades negativas son lo que se llama una solución extraña. No satisface la ecuación original y, por lo tanto, no es una solución. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!